El equipo Porto de la Liga Portuguesa planea hacer una buena negociación con el defensa mexicano Miguel Ayun, quien es pretendido por diversos clubes del fútbol europeo, aunque todavía tiene contrato vigente con los blanquiazules. Los dragones se encuentran a la espera de contratar al nuevo director técnico quien podría ser determinante para la continuidad de Ayun. Su nombre sonó para llegar al Barcelona y al Inter de Milán. La prensa portuguesa dio a conocer que otros conjuntos como Español, As Roma y Newcastle son opciones. En los blaugranas sabe que su papel será secundario, mientras que en el resto de los conjuntos que lo pretendan puede tener un espacio en el once inicial. La Ayun cuenta con experiencia en el fútbol italiano e inglés, transmilitar en Atalanta y Watford, así que el balompié español sería la novedad. Notimex.